EMC, El Voices, C-Fly, C'mon Enredado de placeres, programado no temer A vivir siendo un esclavo y morir crucificado en el pecado Encontré la solución, la falta de saber quién era Era mi perdición, y que se aguanten Que ahora puedo discernir entre ser uno más O ser el MVP, y que se aguanten Que ahora tengo una misión y no hay miedo, no, no, no Lo malo pa'l suelo, pa'l suelo que Robo mi identidad y ahora la quiero Pa' afuera el suicidio, mi vida reinicio de nuevo De nuevo que Robo mi identidad y ahora no hay miedo Y ya no hay miedo, no, ya no hay miedo, no Como dice, ya no hay que me hechice Y ya no hay miedo, no, ya no hay miedo Cuando di miedo no zumbaba pa'l afuera Con miedo a la altura fui subí la escalera Fue una aventura dura, más yo hizo que sirviera Pa' que confiara en él y su mano en todo viera Yo sé Que aunque esté mi Dios me sostuvo No sé Pero sé que siempre en su plan estuvo Todo lo que veo Lo malo y lo bueno Es un plan perfecto En eso yo creo Lo malo pa'l suelo La mano pa'l cielo Fui libre del miedo Que empiece lo bueno Lo malo pa'l suelo Pa'l suelo que Robo mi identidad y ahora la quiero Pa' afuera el suicidio, mi vida reinicio de nuevo De nuevo que Robo mi identidad y ahora no hay miedo Y ya no hay miedo, no, ya no hay miedo, no Como dice, ya no hay que me hechice Y ya no hay miedo, no, ya no hay miedo Ya no hay miedo, no, ya no hay miedo Ya no soy uno más, realmente yo nunca lo fui Inspiro y me libero con canciones que ya escribí No me avergüenza cuando mis fallas las describí Y el primer paso, aunque la escalera yo nunca las vi Proyecto el futuro en 3D Ultra 4K gracias a mi serie con Jay Bart Y es lo que hay acá, no había nadie que creyera Al principio para animar y ahora las gradas The track to the future están empaquetados Lo bueno se pega, lo malo se va Una vida nueva, vamos a gozar La luz que brilla no se apagará Esta nueva sepa, no la callarán Ahora siempre andamos Godspeed Velocidad de Dios pa' los que no entendieron, kid Que estamos más que bendecidos, más que bendecidos Del cuarto oscuro por la gracia ya hemos salido Y queremos animarte a abrazar tu identidad Saliendo de ilusión y entrando en la realidad Robo mi identidad y ahora la quiero Pa' afuera el suicidio, mi vida reinicio de nuevo De nuevo que Robo mi identidad y ahora no hay miedo Y ya no hay miedo en dos, ya no hay miedo en dos Dímelo C-Fly, Gabriel Rodríguez, EMC El Boy 6, EMC C-Fly, EMC L-U, El Boy 6, Gabriel Rodríguez, EMC C-Fly